sostener las reuniones del martes, cualquiera que sea mi ubicación, si es posible, por videoconferencia, de tal manera que no se interrumpa, y si no fuera posible por alguna causa mayor, como a veces sucede, que de todas maneras se lleve a cabo la conferencia de prensa, porque hay muchos temas sobre los cuales informarles, no se trata de propaganda, es simple y sencillamente compartirles información y ustedes ya sabrán, obviamente, el uso que le darán. Y quisiera también formalizar una reunión los jueves a las 11, donde si hay tema, para el gobernador estoy yo presente, no es un compromiso mío estar presente, no sería un compromiso estar presente los jueves, pero sí sería el compromiso de que estén dos, cuatro, cinco secretarios que tienen temas que compartir con ustedes, que tienen que responder preguntas. Entonces, si les parece, quedamos así aquí en este lugar, martes con su servidor, el jueves eventualmente, y yo estaré definiendo la propuesta acá de Edgar Sayar y de la oficina, aquí del Ejecutivo, sobre los secretarios, las secretarias, o los invitados a esas conferencias de prensa. Más allá del tema de seguridad, en el tema de seguridad, ahí yo insisto muchísimo en que demos información, demos información, demos información, la que tengamos. O sea, mi compromiso con la transparencia, particularmente en el tema de seguridad, es total, y en cualquier otro tema que sea de su interés, ustedes abordan algunos, por ejemplo, Jorge ha abordado algunos, hay que dar la cara y venir a dar una explicación, y ya ustedes decidirán si es satisfactoria o no, pero hay que abordar absolutamente todo con total transparencia. Miren, fui a la Ciudad de México el lunes, me invitó el presidente a una reunión donde participaron representantes de, vamos a decir, grosso modo, 10 dependencias. Estuvo un representante de Hacienda, de CFE, de Economía, de CENER, de SEMARNAT. A ver, pásenme la lista, por favor, de la segunda reunión que tuvimos, por favor. El motivo es, el presidente nos pidió que integráramos con los representantes de esas áreas y otras, y otras, Marina, por ejemplo, la Secretaría Marina, ahorita les diré por qué, que integráramos un comité con los representantes de esas 10 dependencias. Y este comité, dijo el presidente, tendrá, en él todos seremos consejeros. Y dice el presidente con una, pues, sencillez que de veras lo caracteriza, dice, yo también soy un consejero más en este grupo. Ahí, obviamente, la participación de CENER es sumamente relevante, de la Secretaría de Energía, la secretaria Rocío Nale. El objetivo de este grupo es trabajar en un plan que él llamó de Plan Sonora de Energías Límpicas. Y dice el presidente, quiero que Sonora sea el Silicon Valley de las energías limpias. En primer lugar, quiero que replicar en el estado de Sonora el modelo de la planta de energía solar de Puerto Peñasco. Quiero que se visualice la necesidad de construir líneas de transmisión adicionales a las existentes para dar capacidad de salida a esa generación adicional. Y quiero también que pensemos en la posibilidad de que esa energía generada a partir del intenso sol solorense sirva para exportación. Así como exportamos otros productos naturales o prefabricados, pues vamos a exportar sol procesado, traducido en energía eléctrica. Número dos, quiero que trabajen, que incluyan en el Plan Sonora de Energías Limpias el aprovechamiento del litio. Hay una… está creada una empresa por decreto presidencial. Pero dice el presidente que esa empresa tendrá capacidad, ojo, esto es muy importante, tendrá capacidad para asociarse con particulares. Para la explotación, exploración, explotación, refinamiento, reprocesamiento de litio. Con la condición de que se establezcan en Sonora, es decir, que no se lleven el litio en greña, a granel, como sucede con algunos minerales que pasan por el puerto de Guaymas. Esta es una decisión muy importante. La empresa Litio México tendrá capacidad para asociarse en la explotación, exploración, explotación, procesamiento, todo a condición de que se establezcan en el Estado de Sonora. ¿Quieren litio? Adelante. ¿Quieren fabricar baterías? ¿Quieren refinarlo? Establezcan aquí la refinadora. Y luego quieren venderlo a otra empresa para fabricar baterías que se establezcan aquí en Sonora. Y finalmente, una invitación a la industria automotriz para que, como lo había planteado yo a la Ford, si tenemos litio y tenemos grafito y somos un Estado minero en general y producimos prácticamente todos los componentes de una batería, particularmente litio y grafito, que son dos de los componentes fundamentales. Somos el principal productor de grafito en el país y eventualmente el único. Confírmenme ese dato para que no ande yo presumiendo de más. Entonces, podemos establecer en el Estado de Sonora toda la cadena de proveeduría hasta llegar a la fabricación de vehículos eléctricos. Eso es finalmente el objetivo del plan, de esta vertiente del plan Sonora de energías limpias. Esta es una vertiente, la de litio. La otra es la de las energías, la energía, la electricidad generada a partir de energía solar. Y la tercera vertiente es la creación de una empresa. Se trató en esa reunión, aunque no necesariamente es un tema de energía, pero el presidente nos instruyó para trabajar y eso motivó la presencia del almirante Ojeda, a quien no había mencionado y estuvo en la reunión, el secretario de Marina, una empresa logística que incorporará el puerto, que incorporará el corredor fiscal a Nogales, que incorporará la administración del aeropuerto de Guaymas y el aeropuerto de Obregón. Es decir, se crea una nueva empresa descentralizada, sectorizada en Marina que va a tener la responsabilidad del aeropuerto de Guaymas, el aeropuerto de Obregón y el puerto de Guaymas. Es decir, todo un conjunto logístico de carga por mar y aéreo. En el caso de Obregón, saben ustedes que tenemos pláticas avanzadas con algunas empresas que están interesadas en el aprovechamiento, en la utilización del aeropuerto de Ciudad Obregón como un centro logístico de carga internacional, porque tiene, lo he dicho en otras ocasiones, creo, condiciones climáticas. Fíjense ustedes lo que es la naturaleza. La combinación de humedad, altitud y temperatura hacen ideal al aeropuerto de Ciudad Obregón para que los aviones optimicen su capacidad de despegue y aterrizaje. Fíjense ustedes, ¿quién iba a imaginar que uno de los valores competitivos de Ciudad Obregón es su humedad y su clima, su temperatura? ¿Quién iba a pensar tanto que nos hemos quejado del sol aquí en Sonora? No se hagan, yo sí. Y por eso la industria de Puerto Peñasco, la productora, que les recuerdo, no se les olvide, la primera etapa, 124 millones de dólares de inversión y ya va muy avanzada. La segunda etapa, 840 millones de dólares de inversión y ya licitada, hay una empresa ganadora integrada por un consorcio, una empresa sonorense, 50%, y una empresa china, otro 50%. 840 millones de dólares, esa inversión no se ha tenido en el Estado en siglos. Yo creo que es la inversión más fuerte. Bueno, ahí están algunas imágenes que, por cierto, pasé por allá, anduve por allá y tengo el compromiso de que vayan ustedes. A ver, aquí le pido a Edgar, se lo dije desde ese momento, a ver, si no puedo llevarlos yo, vaya, nosotros ponemos las condiciones para que ustedes puedan hacer un recorrido y vean, me encantaría, si yo puedo sumarme, yo me voy a sumar, porque quiero, de veras, quiero que valoren lo que hay, en su dimensión, lo que ahí está pasando. Va a ser una inversión de 1,644 millones de dólares, pero lo más importante es, les decía, séptima empresa más grande del mundo en generación de energía eléctrica a partir de la solar, es la primera de Latinoamérica, pero es el embrión del Plan Sonora de Energías Limpias, porque la propuesta del presidente es que repliquemos tanto como sea posible. Él dijo 2, 3, 4, 5 en distintos lugares del Estado y para pasar energía a Baja California, pasar energía a los estados vecinos y vender a Estados Unidos. O sea, eso nos va a convertir en una potencia a partir de este bendito e inclemente sol que tiene Sonora, es una maravilla. Y la tercera es la empresa que ya les decía. Déjenme regresar un poquito. Miren, en la reunión participa, en el comité participa CFE, Energía, Marina, Economía, Semarnat, el Servicio Geológico Mexicano, la Secretaría de Hacienda, la Vocería de Presidencia, CONACID y Relaciones Exteriores. Este comité tiene la responsabilidad de preparar una propuesta de Plan Sonora de Energías Limpias. ¿Cómo nos organizamos? Primero, la reunión con el presidente. De ahí nos vamos el gobierno de Sonora, obviamente. El gobierno de Sonora, de ahí de la reunión del presidente al siguiente día, tenemos una reunión los titulares de todas estas dependencias. Obviamente, las dependencias más importantes en este... Todas son importantes, pero como se trata de un tema de energía, la participación de SENER es muy, muy, muy importante. La participación de CFE también, por la generación, por la energía solar, y en el caso de SENER, por el tema del litio, en cuyo ámbito está descentralizada la empresa del litio México. Yo quiero agradecer a todas, a todos los asistentes a esta reunión, porque de la capacidad de concertación, de su visión, de su compromiso, va a salir la propuesta que le vamos a presentar al presidente en un mes. Los representantes, los titulares de estas dependencias nos vamos a reunir en 15 días. Estos, mientras llegan los 15 días, nuestros representantes están trabajando las propuestas. En 15 días revisamos los avances y hacemos ajustes en las propuestas de los representantes de nuestra dependencia. Y en un mes a partir de ahora, es decir, en 15 días a partir de la segunda reunión, nos volvemos a reunir los integrantes de las dependencias, los titulares, y al siguiente día tenemos una reunión con el presidente. Y así va a ser la mecánica hasta que afinemos la propuesta de Plan Sonora de Energías Limpias. Y ya será entonces responsabilidad del presidente de la República presentar. Pero sí dijo una cosa el presidente. Quiero que Sonora sea el Estado modelo para la generación de energía limpias. Y luego, a partir de que lo echemos a caminar en el Estado de Sonora, podría replicarse en otras entidades. Fíjense ustedes, no estoy mal. Sonora lidera la actividad minera en el país con el 34.2% de la producción nacional. Sus niveles de producción de los minerales metálicos, tales como oro, cobre, molibdeno, y minerales no metálicos como grafito y gualastonita, han colocado a la entidad en el primer lugar a nivel nacional. Y es el único productor en molibdeno, grafito amorfo y gualastonita en el país. O sea, somos el único productor de grafito y somos el Estado que tiene las mayores reservas de litio. Y esos dos minerales son los componentes fundamentales de las baterías. El litio tiene una característica muy particular, si alguien lo ha tocado, tiene la mitad de densidad del agua. Imagínense ustedes, entre los dedos, la mitad de la densidad del agua. Y es el insumo fundamental para la acumulación de energía. Y como viene un proceso de transición en el mundo de la fabricación de autos de combustión interna a eléctricos, la tonelada de este mineral pasó, del año pasado, 17 mil y fracción de dólares, 17 mil a 79 mil este año. Y hay el reto acordado de los organismos ambientales a nivel mundial y las empresas productoras de autos de hacer fabricar al 2030 el 50% de los automóviles con energías limpias. Y el 2035, algunos países, el 100% de sus vehículos. Y el 2050, ni un solo vehículo de combustión interna. California, por ejemplo, ya se puso la meta de que el 2035 cero vehículos de combustión interna fabricados ahí en California. Y esto le va a dar un potencial extraordinario al litio que tiene nuestro Estado. Tenemos la ventaja además, con independencia de la ubicación, el decreto de creación de Litio México establece que la empresa tendrá su domicilio en la Ciudad de México. Pero yo he planteado, no es una decisión tomada, he planteado, corresponde más, está en el ámbito de la Secretaría de Energía que nos está ayudando de manera muy, muy importante. Rocío Nale es una gente muy comprometida y va a ser fundamental en todo esto. Pero obviamente yo planteo que toda la parte operativa de la empresa esté en el Estado de Sonora. Si aquí van a estar, aquí va a estar sucediendo lo que suceda con el litio, pues aplíquese en el Estado de Sonora. Pero es una de las propuestas que yo llevo al comité y ya en su momento se verá cómo se recoge, cómo se presenta ante el presidente y ahí estará la decisión final. Jóvenes, si hay preguntas, yo, deme, deme. Muy bien. Y me están la pluma, ¿no? Bien, gracias, bueno, entonces empezamos, si le parece, por acá y llegas adelante. acá tengo que abrir un capítulo de conferencias de prensa. A ver, a lo mejor ya lo tengo, jóvenes. Bueno, hay muchas conferencias de prensa, vamos a integrar las jóvenes, me ayudan a integrarlas todas en un solo capítulo, en un solo capítulo y a partir de ahí, bueno, pues voy a abrir otra. porque ya, yo ya no cargo libros, ya no cargo archivos, es un pleito diario contra los papeles y ahí voy. Déjenme decirle una cosa, perdón, Javier, me permites antes de, miren, estos son proyectos que no suceden de un día para otro, pero si no nos los proponemos nunca salen. ¿Quién iba a imaginar que en seis meses estaba la Guardia Nacional? ¿Quién iba a imaginar que en seis meses estaba Puerto Peñasco? O sea, son proyectos de muy largo alcance y lo digo de veras con total objetividad, solamente el presidente López Obrador cuando se lo propone puede empujar con esta fuerza, con este dinamismo, proyectos de tal envergadura. Por eso yo no tengo duda de que vamos a sentar las bases para el plan de energía de Sonora, de energías limpias. Le quedan dos años al presidente López Obrador y a mí cuatro. Una vez concluida el gobierno del presidente López Obrador, la responsabilidad de empujar y empujar el proyecto del plan Sonora será de mi gobierno y les quiero decir que lo asumo pero con todo el gusto. Me quedan cinco años. Ah, no, yo ya me andaba, no, 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 luego se ve que ya me gustó. Está bien, gracias, adelante Javier, por favor. Buenos días, gobernador, en relación al cuarto informe del presidente López Obrador, ¿qué calificación le otorga usted a ese informe y por qué la calificación que le otorgue? En relación a su primer informe que se va a dar en los próximos días, primer informe de su gobierno, ¿qué estaría destacando además de todos estos proyectos insignia y de las energías limpias? Y una tercera pregunta, ¿Sonora está con Claudia Chemban o también con... ¿Perdón? ¿Sobre está qué? No te escuché. La segunda pregunta. No, la tercera. La tercera. ¿Sonora está con Claudia Chemban o también con Marcelo Ebrard o con otro más? Porque el que ha faltado que visite el estado es Ebrard, ¿no? Esas serían nuestras preguntas. Bueno, a lo mejor no la quería escuchar. Gracias. En una de esas. Bueno, primeramente, ustedes saben que tengo un particular reconocimiento por el trabajo, el desempeño del gobierno del presidente López Obrador. No solo porque fui parte de su gabinete, sino porque conozco su compromiso, su honestidad, su sensibilidad para definir, proponer y empujar los programas de gobierno. Solamente el compromiso del presidente, su empuje, decía su sensibilidad, pero también su honestidad, han permitido que proyectos de trascendencia histórica como la Guardia Nacional tengan hoy vigencia plena, no obstante, que hace tan solo tres años y medio inició su constitución y así otros proyectos emblemáticos, pero yo destacaría primero el compromiso social del gobierno del presidente López Obrador, destacaría el cambio constitucional, artículo cuarto la constitución que da ese carácter a todos los programas sociales, comenzando con el programa de adultos mayores, un gobierno que gobierna para todos, pero que por el bien de todos atiende primero a los más necesitados, un gobierno que ha hecho del combate a la corrupción una propuesta estelar y que lo ha cumplido al pie de la letra, esto no significa que se haya desterrado al 100 la corrupción, significa que hay un compromiso muy claro del gobierno de desaparecerla del ámbito público, por lo pronto ya la corrupción perdió su carta de naturalización, la corrupción era no sólo natural sino plenamente aceptada, se veía como el ejercicio de una tarea más del sector público, negociar entres, cuotas, moches, no hay eso en el gobierno, yo les digo una cosa, no hay eso en mi gobierno y donde esté es mi responsabilidad combatir claro esos problemas que están tan enraizados no se resuelven de un día para otro pero lo importante es que haya una voluntad inquebrantable del titular del gobierno de enfrentarlo creo que debemos resaltar también la defensa firme de nuestra soberanía que ha hecho el presidente López Obrador sin enfrentamientos sin rupturas sin riesgos para la entrañable relación que tenemos con todos los países del mundo particularmente con nuestro socio comercial más importante Estados Unidos debo resaltar también la vocación democrática del presidente la apertura con los medios de comunicación se diga lo que se diga no ha habido en nuestra historia un periodo de libertad de expresión tal como el que conocemos en este momento nadie puede nadie se siente intimidado y creo también que debemos resaltar la vocación democrática del presidente López Obrador una vocación democrática que se traduce en un respeto a todos los partidos no significa que no haya intercambio de opiniones divergentes se trata de que los partidos tienen a nivel nacional como en el estado de Sonora les consta a ustedes el espacio abierto para trabajar con la sociedad y que la sociedad determine el espacio político que les corresponde pero en esa vocación democrática debo resaltar también que nadie puede expresar fundadamente denunciar fundadamente un acto de represión del gobierno del presidente López Obrador ni uno solo ni uno solo entonces ese conjunto creo que las relaciones internacionales de México son de excepción también nuestro país está viviendo una etapa de excepción en el ámbito de las relaciones internacionales no obstante que el presidente no está en un activismo internacional nuestro país tiene en este momento un reconocimiento francamente histórico derivado fundamentalmente de las características del gobierno del presidente López Obrador de su liderazgo y por supuesto de un trabajo digno de reconocimiento por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores que es una instancia sumamente profesional hay un servicio profesional de carrera creo que es el mejor del país el que tiene la Secretaría de Relaciones excepción hecha obviamente de Marina del Ejército y de la Guardia Nacional que son instituciones en donde ahí cada uno está donde está sin haberse brincado jamás un solo escalón esas son las razones yo que estaría destacando de mi próximo informe es el día 13 la calificación yo lo califico con la le otorgo la más alta calificación en la escala que tú definas mi estimado Javier si es en abecedario el A si es al inversa la Z si es 10 10 y si es escala 100 al 100 y lo digo lo digo de veras en el caso de Sonora el presidente tiene una aprobación de las más altas a nivel nacional y yo digo lo dije una vez lo digo ahora que sin ánimo apologético yo en mi entraña yo calificaría al presidente no sólo con el 77% de aprobación que tiene nuestro estado yo diría el 100% porque el respaldo que le ha dado a las y los sonorenses algunos dicen es que el gobernador no, 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 no nada del gobernador yo soy un beneficiario del compromiso del presidente López Obrador con las y los sonorenses yo no era gobernador cuando inició el plan de justicia yaqui por ejemplo yo no era gobernador cuando inició el hospital general y si era gobernador cuando inició el plan de justicia para Cananea pero es una derivación del plan de justicia yaqui el plan de justicia para los ERIs para los Mayos o sea son iniciativas del presidente yo soy un beneficiario de lo que planteó el presidente López Obrador el 2012 en la plaza subeldía en el acto de cierre de campaña presidencial voy a convertir a Sonora en el estado modelo de nuestro movimiento para la generación de energías limpias yo no era gobernador en ese tiempo cuando el presidente lo planteó y ya que me meto en el tema o lo preguntan o me adelanto el nombramiento de Pablo Tadej Jorge Tadej se enteró por los medios Pablo Tadej es un joven que viene arrastrando el lápiz en el movimiento desde hace muchos años yo lo veía jovencito junto a su hermana a veces trayendo café a veces trayendo agua pero eran unos casi niños entonces tienen un mérito en el movimiento pero no solo eso tienen una formación la licenciatura de Pablo la maestría en cuestiones de energías limpias y medioambientales y un doctorado en Harvard que no es desestimable y una gente honesta socialmente comprometida entonces cuando el presidente lo anuncia en la reunión en la que estamos este ahí dice aquí no hay tapados voy a nombrar a Pablo Tadej como titular de Litio Mex aplauso porque es un joven del movimiento porque es joven porque tiene formación técnica suficiente para sacar adelante el proyecto porque es sonorense imagínense la facilidad que va a representar para el gobierno de Sonora entenderse con este nombramiento con este con Pablo Tadej como responsable como conductor de Litio México pues obviamente a mí me causa una satisfacción profunda y aunque le han atribuido a Pablo el a Jorge el nombramiento no 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 yo creo que sería minimizar los méritos propios que tiene Pablo Tadej este ni Jorge ni yo metimos las manos el presidente que ha recorrido muchas veces el país identifica perfectamente a cada uno de los cuadros es impresionante ha recorrido 50 100 veces el país ha venido 27 veces a Sonora en en su gobierno imagínense ha visto 27 veces muchas veces a los mismos otras a veces no 27 pero 10 15 20 bueno pues termina por conocer de manera personal a cada uno de los de los cuadros yo ni sabía que Pablo está por terminar el doctorado yo pensé que ya andaba por acá me enteré por el por el presidente porque lo buscó directamente entonces yo estoy obviamente muy satisfecho de esa decisión del presidente yo estaría destacando una cosa subjetiva y varias objetivas la subjetiva es que el gobierno del estado recuperó para sí el ejercicio de las atribuciones legales y políticas que le corresponden nadie al margen de gobierno influye en sus decisiones influye de manera definitiva el interés general no el interés no más el interés de grupos de poder político o económico y esa es una cosa fundamental yo diría que hemos restituido para el cuidado de los intereses de las y los sonorenses al poder judicial al congreso del estado al tribunal de justicia administrativa a la auditoría al instituto eh superior de auditoría del estado eh y se me escapa pero ya no hay grupo de poder que tengan una influencia vinculante subordinada del gobierno del estado yo creo que eso es muy importante luego viene la estabilidad financiera que yo pensé francamente que nos iba se nos iba a ir el sexen y ya logramos no significa que estemos en jauja no estamos en jauja recibimos un gobierno en quiebra pero ya no dependemos de un crédito de corto o largo plazo para vivir para que haya para la gasolina para que funcione el DIF para que funcione el CDSON para que funcione el comité de concertación de obra pública para que funcionen las instituciones de educación vean ustedes el esfuerzo que hicimos para la reparación de las escuelas con dinero propio con dinero propio y claro que nos faltan algunas y otras que ya habíamos terminado pues nos las despelucaron se llevaron un aire o se llevaron una puerta hay que repararlo y lo estamos haciendo con una colaboración extraordinaria de los padres de familia los padres de familia ayudan muchísimo y no falta un Vivales que por ahí pasa y se lleva una cosa o se lleva otra y destacaría la concertación extraordinaria que hemos hecho con el gobierno federal y que se traduce en una serie de acciones en el gobierno que no se han realizado no se están realizando con cargo al presupuesto del estado pero se están realizando por gestiones del gobierno del estado y con cargo al presupuesto federal pásenme por favor lo de Conagua ya se los voy a adelantar un poquito tuve una reunión de excepción con Conagua les dije que vamos a sentar las bases para garantizar el agua de Sonora por los próximos 30 años pues ya dimos el primer paso la propuesta que hicimos a Conagua le hizo sentido le agregaron muchas cosas positivas y va a venir él va a venir el titular de Conagua una vez que afinemos este plan no 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 es no más les voy a dar a ver tenemos vamos a hacer vamos a incrementar la cortina de la presa punta de agua vamos a el bordo de Ortiz lo vamos a hacer de material permanente no lo podemos hacer en este momento porque están las lluvias en curso pero pasando el periodo de lluvias vamos a aplicarnos para que en el siguiente periodo ya no haya muro Ortiz de tierra sino que sea de concreto vamos a construir la presa de la Chivas vamos a hacer un acueducto de la Chivas Hermosillo vamos a hacer un acueducto de la presa Pilares a Navojoa a Guatabampo a Echojoa a Benito Juárez vamos aquí de manera rápida vamos a hacer un acueducto de la presa del Lobiachic a Obregón y ahí nos vamos a ahorrar 30, 35, 40 millones de metros cúbicos de agua al año porque ahora llega en un canal abierto las filtraciones y la evaporación son tremendas vamos a poner plantas desaladoras para Hermosillo para Puerto Peñasco para Guaymas obviamente las las que tenemos en con los series la cortina de la presa El Molinito la vamos a reforzar porque tiene capacidad para 120 millones de metros cúbicos pero cuando empieza a desfogar tiene limitaciones porque empieza a temblar el vertedor lo vamos a arreglar la presa bueno ahí está la presa las granjas en Nogales el conductor vial de concreto subterráneo el tecnológico una obra de contención de aguas en Agua Prieta el Alamito que acá entre nos yo tengo listos los créditos pero si conseguimos el presupuesto federal pues me reservo los créditos para otra cosa y eso es lo que vamos a hacer y si no consigo el presupuesto federal por ejemplo para Nogales y Agua Prieta lo vamos a hacer con crédito y lo vamos a pagar y entonces está tomando forma por ejemplo una desaladora en Quino que va a traer agua a Miguel Alemán y a Hermosillo y tenemos que hacer una serie de acciones en todos los municipios en todas las ciudades para el mejoramiento de la infraestructura de distribución y redistribución hay lugares por ejemplo Hermosillo tienen agua en el sur no tenemos agua en el norte hay que hacer una vía de comunicar un acueducto para llevar agua del sur al norte pero sin modificar un solo litro el acueducto independencia porque tampoco en el sur hay agua a veces nos sobra cuando Dios como ahora nos bendice con lluvias de excepción pero usualmente también están patinando en el sur entonces y luego viene la racionalidad en el uso del agua y luego viene la tecnología y luego viene el cambio de patrones de cultivo y luego viene la tecnología en el riego y todo esto va a ser el plan sonora pero lo que vamos a hacer en una primera etapa yo espero que en un mes no me comprometo pero vamos a echarle un mes podamos estar aquí con el titular de Conagua presentándoles un programa de infraestructura que va a ser el primer paso de ese plan a 30 años porque cuando falta el agua como en ciudades hermanas no lo resuelves de un día para otro se lleva dos años tres años hay que pensar yo en una de esas la libro como están las cosas cinco años puedo patear el bote no sería una irresponsabilidad al que me suceda a la que me suceda tenemos que dejarle capacidad de agua para satisfacer las necesidades cuando menos por los tres años siguientes para que se aplique a construir lo que se requiera para garantizar los tres años siguientes de su los últimos tres de su gobierno y los tres del siguiente del gobierno entrante y así irnos hacia hasta los 30 años y en una de esas en una de esas hasta vendemos agua desalada y así como queremos exportar ¿por qué no? así como queremos exportar energía eléctrica de la solar ¿por qué no desalar agua y venderla? ¿por qué no? ¿qué estados de la república tienen el privilegio como el nuestro de tener 1207 kilómetros del litoral y una frontera de 480 kilómetros con un mercado altamente demandante de agua como Arizona que no tiene no tiene la bendición nuestra de los 1207 kilómetros del litoral vamos a explorar el SILA que el las el acrónimo pero es el a ver denme el título exacto ya ha propuesto como una opción como una necesidad que para atender las necesidades de la frontera se pueda este desalar agua y llevarla a Estados Unidos y en el plan contemplamos agua para Benjamín Gil que le batalla agua para Santana para Magdalena para Nogales agua Prieta y Cananea y Nakosari tienen ya resuelto en lo inmediato el problema hay que pensar con una perspectiva de largo plazo para ellos pero hay ciudades que no tienen resuelto de manera definitiva el problema como bueno jóvenes yo creo que ya nos son las 11 49 hay más preguntas bueno bueno en el caso de Claudia perdonen perdonen pero a ver son inquietudes miren vino Adán Augusto López y lo recibimos con la honrosa representación que tiene como secretario de gobernación le tengo un aprecio muy particular nos visita Claudia Chainbaum firmamos con ella un acuerdo para crear aquí en Sonora la agencia de desarrollo tecnológico que es una figura que ella usó en el gobierno de la ciudad creó una agencia y tienen hoy 200 productos tecnológicos 200 programas de 200 200 programas entonces y nos trasladan eso de manera gratuita y viene y claro que la aprovechamos queremos escucharla tiene una relevancia nacional y ha expresado también tener una aspiración presidencial consecuentemente es interesante para nosotros para nosotros escucharla como lo fue en el caso del secretario de gobernación viene y se reúne con la sección 65 y asume el compromiso de apoyarlos a construir una solución pase usted y hay una reunión de seguimiento el próximo 6 creo que martes 6 de septiembre al que estoy invitado pues imagínense ustedes y por supuesto que está invitado el secretario de relaciones exteriores creo que ha hecho un gran trabajo como integrante del gabinete del presidente López Obrador en buena medida de ello deriva la imagen internacional de nuestro país y aquí mi responsabilidad como gobernador es garantizar que sea quien sea el presidente o la presidenta de la república el gobierno de Sonora tenga la mejor relación con el futuro o la futura presidenta de la república yo no puedo jugar esa relación de nuestro estado en un volado de mi corazoncito los vamos las vamos a recibir los vamos a recibir a todas a todos los que quieran venir a nuestro estado con una actividad obligada como ha sido en el caso del secretario de gobernación o de la jefa de gobierno o simple y sencillamente a intercambiar a presentar su visión ante las los honorenses yo les quiero decir serán bien recibidos de cualquier partido como debe ser porque tengo una vocación democrática y ella me obliga a ser tolerante frente a cualquier expresión política somos un estado de avanzada políticamente así lo veo yo en esta etapa y tenemos que probar con nuestro desempeño que lo que proponemos está vinculado a nuestras más íntimas convicciones jóvenes el SILA es Comisión Internacional de Límites y Aguas de México ya hizo un planteamiento de desalar agua para redistribuirla eventualmente venderla pues no crean que me disgusta la idea vamos a analizarla no me toca le toca con agua pero pues en lo que participa el gobierno del estado jóvenes adelante yo creo que son 11 a qué horas terminamos ustedes dicen yo adelante dos más adelante Claudia buenos días gobernador para preguntarle qué clase de impacto cree que tendrá la empresa Litio Mex aquí en Sonora impacto que tendrá que la empresa Litio Mex México pues y cuál es el impacto que usted considera que tendrá la empresa que usted propone el plan que yo propongo la empresa si no ya Litio Mex pero la la segunda no la escuché en ese mismo sentido y en el tema del informe del presidente López Obrador qué sensación le generó el optimismo del presidente y cuáles son las mejores cosas que se vienen para Sonora en estos dos últimos años de gobierno del presidente ok bueno primeramente creo que la empresa Litio Mex que es un un proyecto de gran trascendencia para nuestro estado yo creo que puede representar un quiebre histórico en la situación económica de Sonora la consolidación del plan Sonora de energías limpias y de Litio Mex si Litio Mex se aplica y cumple con su objetivo de aprovechar esa riqueza nacional extraordinaria que nos ha dado la naturaleza podría ser un antes y un después en términos económicos para nuestro estado yo imagino que pudiera suceder una cosa similar a lo que sucedió en el sureste cuando se descubrieron los grandes yacimientos no los grandes yacimientos de petróleo las cuencas aquellas que se descubrieron en Campeche en Tabasco en Chiapas y que derivaron una serie de beneficios económicos presupuestales de entrada muy importante para cada una de esas entidades así imagino yo lo de Litio Mex no sobra decir que desde el gobierno del estado haré todo lo que se necesite para garantizar que la empresa empiece a funcionar cuanto antes lo que me corresponda yo ofrezco incondicionalmente la colaboración del gobierno del estado para sacar adelante a esa empresa porque está asociada de manera muy importante al plan sonora de energías limpias el miren el optimismo tiene que ver con razones fundadas sobre la capacidad de un líder para materializar una visión y también tiene que ver con las posibilidades reales de materializar esa visión el presidente ustedes saben es imparable recorre y recorre el país y cada vez que viene a sonora por ejemplo le pega un jalón a todos los planes de justicia y ya fue con los yaques y ya nos levantó la vara y hay que llegarle a esa altura y ahí viene a revisar la carretera Agua Prieta Bavispe que por alguna razón se ha retrasado cuando él registró que había retraso voy a revisarla y que estamos haciendo pues actualizarnos superar el rezago y el presidente dice conmigo existe el compromiso de entregarme esa carretera en diciembre tengo informes de que va rezagada voy a revisarla y prepárense todos porque yo no quiero ver rezagos pues ahí andamos todos a marchas forzadas entonces ese es el valor y creo que ese dinamismo ese compromiso esa entrega física emocional intelectual operativa del presidente le permiten ser optimista respecto al futuro de su gobierno y al futuro de nuestro país las mejores cosas de del gobierno federal del gobierno del estado no bueno las mejores cosas de memoria te diría que están los planes de justicia en el caso del plan de justicia ya aquí este año va a tener una inversión de 10 12 mil millones de pesos en infraestructura hidráulica se va a llevar 6 7 mil millones de pesos está el hospital general por ejemplo que se hizo con recursos federales y sigue con recursos federales y lo vamos a entregar el 15 de septiembre está la carretera Agua Prieta Bavispe está la modernización del puerto de Guaymas que ya vamos a ver ahí maquinaria operando porque ya prácticamente están ya concluidos todos los procesos de licitación que son procesos burocráticos muy largos la planta de energía solar la salida de las vías del ferrocarril de Nogales la modernización de las aduanas la modernización del libramiento el programa de infraestructura concesionada que no lo he presentado y no lo he presentado porque no hemos concluido los proyectos ejecutivos que requiere cada uno de esos planes imagínense el libramiento Imuriz Las Palomas que son 30 kilómetros más o menos pues hay que es para sacarle la vuelta a la sierra de Cananea pues es un proyecto ejecutivo la carretera Guaymas Chihuahua imagínense un proyecto ejecutivo que requiere 8 meses por eso tomamos la decisión de hacerlo por partes para que me espero 8 meses mejor a un tramo de 20 kilómetros otro de 20 otro de 20 y así le hemos pedido a una empresa tú agarra este tramo y dame un proyecto ejecutivo bajo estos lineamientos tú otros 20 otros 20 otros 20 y ya tenemos 60 no 80 ya tenemos 80 kilómetros con proyectos así sin dinero ganando tiempo tiempo tenemos que eficientar nuestro trabajo y la habla Sauceda Ciudad Universitaria el aeropuerto Obregón la empresa esta del LitioMex la empresa esta que se va a crear con el aeropuerto de Guaymas Obregón y el puerto etcétera etcétera no bueno por ahí va no soy exhaustivo jóvenes porque pues no venía preparado para el informe adelante muy bien gracias por acá atrás Tadeo López Rojas bueno buenas tardes gobernador para preguntarle se anunció una visita de la titular la nueva secretaria de educación pública para este fin de semana para estos días si tiene contemplada alguna agenda alguna reunión con usted y también sobre la empresa LitioMx que le han comentado o si ya tiene algunos acercamientos con empresas grandes algunas de ellas la Ford Grupo México Maquilas Setacau y Constellation Brand solo por mencionar algunas si le han externado algo ok gracias gracias primeramente sobre la visita a la secretaria de educación efectivamente viene el día de mañana me dará muchísimo gusto recibirla fue compañera incansable del equipo del presidente López Obrador y el gabinete de seguridad tenía mucho que ver el gabinete de seguridad con ella porque sesionábamos pues ustedes saben a las seis de la mañana no es por presumirles pero yo llegaba a las cinco y cuarto y Leti Ramírez ya estaba ahí atendiendo personalmente a los grupos de manifestantes entonces le tengo un aprecio muy muy particular un reconocimiento a su condición de luchadora social un reconocimiento a su trayectoria magisterial y un respeto profundo a su condición de excompañera en el gabinete del presidente López Obrador porque son personas que están que han sido formadas o que tienen la convicción de conducirse con honestidad con eficacia con compromiso social de veras es una es un lujo como funcionaria y me da muchísimo gusto recibirla obviamente las tareas institucionales tan relevantes que nos vinculan el tema de la educación pero en lo personal por esos antecedentes que les comparto una satisfacción adicional por su visita bueno el tema de litiomex hay acercamientos no yo he recibido a los representantes de una empresa china que me han comentado que tienen ellos mil millones sobre la mesa para invertir mil millones de dólares para invertir en la explotación en el aprovechamiento de litio como no se han definido del todo las condiciones sino que apenas estamos trabajando en ese proceso y digo trabajando porque litiomex no tengo yo nada que ver con la empresa pero litiomex si tiene que ver con el plan sonora de energías renovables entonces yo creo que se abren esas posibilidades dado que dada el lineamiento que dio el presidente de que litiomex podrá asociarse con empresas no hay acercamientos pero se podrá dar la asociación con la condición de que se establezcan aquí en nuestro estado y eso es una maravilla eso es una decisión extraordinaria que puede tener una relevancia similar a del plan de justicia ya que sin exagerar jóvenes se los digo como analista elemental adelante muy bien allá atrás Roberto ya es tarde jóvenes yo los veo ya cansadores ¿te parece con esa última? cerramos dos más dos más allá y acá Roberto y Felipe muy bien adelante Felipe muy buenas tardes Roberto Baena de Televisa y la 97.1 en la conferencia anterior la directora del Instituto de Movilidad y Transporte Lirio del Castillo mencionaba que a partir de este mes de septiembre se van a dar algunos cambios en las líneas del transporte público Hermosillo no sé si ya tengan algo claro al respecto ya que no informó más allá de eso y sobre todo también pues externale también todas las quejas que se han recibido que hemos recibido tanto en el canal como en la radio que represento de las personas que son usuarios del transporte porque incluso en las tardes ya solamente hay 181 camiones mencionaba la directora del transporte y pues la verdad no se dan abasto y a simple vista se ve que no que no hay abasto los camiones pues van llenos muchos ya no se paran y la gente tiene que esperar más tiempo y pues llegan ya muy tarde a sus casas y la otra pregunta es si ya tienen listo el programa para el grito de independencia como va a ser el formato y si va a haber pues todo el espectáculo que normalmente se da a la ciudadanía gracias bueno mira yo les pediría Edgar que tuviéramos una conferencia de prensa ponte de acuerdo con ellos para ver el tema de el transporte y el tema del grito de independencia pero déjame adelantarte algo primeramente ese es uno de los retos mayores que tenemos en todo el estado impulsar un programa de transporte requiere de muchos recursos muchísimos recursos cada camión dependiendo puede costar entre uno y dos millones de pesos dependiendo de sus características pero vamos a ubicarlo en un millón y medio o sea aquí se requieren cien más en Obregón cien más en Navajoa veinticinco y así te vas por todo el estado se requiere mucho dinero pero como la solución al problema del transporte no puede esperar voy a pedir y voy a solicitar el apoyo del congreso y voy a pedir dinero y estoy abierto a otorgar las concesiones que se requieran a particulares que estén en posibilidades abierto sin moches sin entres nada sin influencia no necesitan nada si levantan la mano para trabajar en el marco de los lineamientos que tenemos para el programa de transporte más que bienvenidos con una condición la concesión es del estado y cuando no cumplan el estado se las requiere sin necesidad de una contraprestación como quedó comprometido con los ex concesionarios que estaban aquí con sus tambores aquí abajo ese compromiso no es de mi gobierno ese compromiso es del gobierno anterior y a mí me corresponde asumirlo como me corresponde asumir los compromisos que haya asumido el anterior gobierno ni modo que diga no a la deuda pues tenemos que asumirla entonces vamos a presentar una conferencia para darle la información en este momento en donde estamos si te quiero decir que todos los días estoy sobre el tema que veo como una gran responsabilidad el que no hayamos logrado avanzar pero ahora este año forma parte de mis prioridades habiendo resuelto el problema de la deuda de corto plazo tengo capacidad para entrarle al tema del transporte con los recursos que se requieran tenemos un problema adicional en el mercado la pandemia suspendió la producción de prácticamente todo entre otras cosas la de camiones no hay camiones en el mercado no hay camiones en el mercado tenemos ya algunos compromisos de abasto inmediato más más que inmediato quiero decir cercano inmediato cercano no es para hoy no es para mañana pero tenemos ese compromiso y yo quisiera que Lirio del Castillo viniera aquí a presentarles esta información y luego yo personalmente presentaría ante ustedes el programa de transporte registro todas las críticas y hay particularmente un es un usuario eventualmente una organización que está pendiente del tema y yo estoy pendiente de ellos porque registro porque paso y veo colas y cuando yo veo una cola veo una tragedia y si así es de venida y de ida llegas al trabajo sin ganas y llegas a tu casa con menores ganas le vamos a entrar sin perder tiempo y vamos a hacer el esfuerzo presupuestal que se requiera con crédito o con recurso propio sujeto nada más a que podamos conseguir en eso estamos los camiones que no están en el mercado en ningún lado el grito de independencia sí va a haber grito de independencia y vamos a tener fiesta aquí en el jardín en la plaza vamos a organizar un jolgorio buen jolgorio con juegos pirotécnicos pero no tradicionales no de pólvora sino electrónicos es decir vamos a recrear las figuras más imaginativas que nos permita el uso de tecnologías para evitar el sufrimiento que tienen los animales con las con los truenos con los juegos pirotécnicos no entonces este les vamos a presentar el programa les digo una cosa todos los grupos son locales son grupos musicales de excepción lo mejor que tenemos en el estado pero del estado local no tenemos que recurrir no tenemos aquí nos entendemos mejor adelante ya Felipe adelante gobernador este disculpa hace siete días que estuvo en la inauguración del campeonato mundial U15 que por cierto estuvo maravilloso los juegos electrónicos que presentaron presentó una hizo una propuesta pública usted que yo creo que no es buena idea dejarla vivo rachillando como dicen para cuando se formaliza la comisión o el comité para cambiar el nombre del estadio Sonora por Fernando Valenzuela que bueno que bueno que me lo recuerdas hombre fíjense bueno ahí en ese momento a ver nadie que Fernando merece más que Fernando Valenzuela el que un estadio lleve su nombre no hay no hay otro nombre otro beisbolista sonorense de tantos extraordinarios que hemos tenido en grandes ligas pues ahí está Herubiel para comenzar y hay muchos otros pero creo que ninguno y lo reconoce el propio Herubiel ninguno como Fernando Valenzuela quiero decirle hablé con su esposa y me conmovió la manera tan sencilla tan humilde tan honrada como se sintió al consultarle yo sobre su anuencia su disposición la de Fernando ¿no? para iniciar este procedimiento entonces ya la comisión del deporte tiene ya Herubiel la instrucción de organizar el grupo con cuya participación operaremos todo lo que se requiera desde el punto de vista jurídico decretos etcétera etcétera obviamente la atención a la familia para cambiar el nombre de del estadio primero consultar a la familia y también pulsar el ánimo de la opinión pública yo les preguntaría a ustedes ¿les hace sentido la propuesta? ¿hay unanimidad o hay no hay unanimidad ah sí 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 bueno me da mucho gusto yo recuerdo en la época estelar perdón en la época estelar de Fernando Valenzuela yo recuerdo 81 sí no y yo recuerdo un juego de los Doyers conoce quién pero Valenzuela llevaba un juego perfecto un juego limpio ni errores ni carreras en nada y ya iban rumbo al séptimo octavo inning y tenía tres hombres en base y le toca batear y mete un triple y empuja tres carreras no 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 de veras entonces creo pero además yo les voy a confesar algo me conmueve mucho el origen humilde que no tuvo etapa de formación no no fue entrenado fue una habilidad natural la que deslumbró algunos buscadores de talento y ya vino la etapa de entrenamiento pero él fue gran él fue grande gracias a un don de la naturaleza un tipo excepcionalmente privilegiado y entonces imagínense un ejido y luego su personalidad sencilla amable hasta diría bonachona que creo que nos nos cautivó cautivó al mundo y por eso creo yo que merece como nadie que un estadio de excepción lleve su nombre y que ahí le expresemos el reconocimiento que le tenemos y yo quiero que sirva de ejemplo para las y los honorenses particularmente para los menos favorecidos en términos económicos en términos de oportunidades que vean que es posible es posible a ver ya 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 joven vámonos en tiro con arco en atletismo también hay figuras deportivas a nivel internacional y inmunidad que han brillado si podría darse el caso también ampliar esos nombramientos a otros espacios deportivos como el héroe en la cosaria en el box etcétera podría ampliarse a ver mira creo que ninguno es tan emblemático como Fernando Valenzuela pero a ver abierto abierto a honrar de la mejor manera posible a esas a esos sonorenses que nos hayan llenado de orgullo por alguna actividad no necesariamente deportiva y propónganme y yo estoy abierto para reconocer con generosidad si nos han dado tanto nos llenaron de gloria nos llenaron de orgullo retribuyamosle y que sirvan de ejemplo jóvenes gracias por no no perdón perdón no ya 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 la última y nos vamos ahora sí que como decía mi filósofo favorito Alfredo José Alfredo Jiménez muchas gracias señor gobernador una pregunta muy breve que reflexión le puede hacer a las y los sonorenses sobre la afirmación del presidente López Obrador en su cuarto informe en el sentido de que la oligarquía ya no no domina en México mira nosotros hemos dicho como objetivo de nuestro movimiento separar el poder político del poder económico y a mí me conmovió alguna vez que el presidente compartía en una reunión pero lo ha dicho públicamente también que el origen de ese postulado de Morena se lo recomendó un trabajador del campo en el valle de San Quintín le dijo oiga candidato así como Juárez separó la iglesia del estado de la la iglesia del estado hay que separar el poder político del poder económico y creo que eso lo ha logrado a plenitud el presidente a nivel nacional y por eso yo le doy tanta relevancia a nivel estatal porque aquí podemos decir sin aspavientos yo no soy sin aspavientos hemos separado al poder político del poder económico las decisiones del gobierno están subordinadas exclusivamente al interés general y ya no más y espero que jamás al interés de a los intereses de grupos de poder político o económico muchas gracias por su atención jóvenes nos vemos gracias chau